Le hacía esta pregunta porque uno de los tópicos que ha funcionado en torno a la cocina gallega, a la cocina tradicional gallega, y no solamente la tradicional, es que yo lo he escuchado muchas veces, decían, hombre, los gallegos no necesitan hacer una gran cocina, no necesitan grandes cocineros, porque el producto que tienen es tan extraordinario que para qué lo van a estropear con cocciones, si con una caldeirada ya tienen suficiente, o un asado a la parrilla ya está bien, o un caldo con el cerdo, la berza y ya está, con esto están las necoras, eso es a lo que me refería. ¿Ha tenido que romper ese tópico? ¿Cree que todavía hay que romper un tópico de que los gallegos no son buenos cocineros porque tienen un producto excelente? Bueno, yo creo que esto es un tópico muy extendido y yo siempre le doy la vuelta a todo esto, es decir, los gallegos somos cocineros excepcionales porque tenemos un producto excepcional, es decir, claro, yo nunca escuché a una Miss Mundo quejarse de que es muy guapa, pues esto que nos pasa en Galicia, o sea, tenemos un producto excepcional, como cocinero creo que es el sitio mejor para saber particularmente, o sea, creo que, vale, está claro que todo el mundo pensamos que nuestro sitio es el mejor en que estemos donde estemos, pero yo tengo esta sensación en Galicia, para mí no es un handicap que el producto sea excepcional, es cierto que de pronto dices, joder, con hacer una caldeirada, claro, es que técnicamente una caldeirada es muy compleja y hoy día tenemos más formas de técnicamente ser, o sea, hacer mejor una caldeirada, no tengo por qué renunciar a hacer una caldeirada, o perfumarla con otras cosas, o sea, entonces podemos ir contemporaneizando, yo puedo seguir haciendo la caldeirada, pero puedo hacer una caldeirada del siglo XXI, o puedo hacer un pescado a la parrilla perfumando con otras cosas, o puedo hacer, o sea, una cocción de un marisco, pero que sea distinto, entonces, ¿y cuál es mi desgracia? ¿El producto es bueno? Joder, pues bendita desgracia, de verdad, o sea, yo me siento súper afortunado de ser cocinero en Galicia, creo que es excepcional, creo que es un paraje único, porque además tenemos huerta, mar, carne, o sea, es que la despensa, yo no voy a decir que todos los productos sean los mejores en todo el mundo, pero creo que no hay una zona en todo el mundo, que en tan poquito espacio tenga una despensa tan amplia, tan diversa, y tan buena, ¿no? A todos los niveles. Hoy, una de las cosas que traigo para que la gente coma es un tomate. Voy a hacer dos platos, uno es un plato, no es un plato, es decir, lo que entendemos por plato, voy a hacer un platito con un bonito, que yo creo que es algo excepcional, pero otro le voy a dar a comer un tomate a cada uno, un tomate. ¿Vale? En primer lugar porque esto, quiero que abran las miras en Galicia hacia hay más que mar, es lo primero, y luego para que sientan cuando te metes un tomate en la boca, acabo de dárselo a la chica en el backstage, lo hago. Le dije, toma uno, cuando abrimos, pues las cajas para acotejar la mercancía. Toma uno, la chica come uno, sabe a tomate morollón. Esto es Galicia. Esto es Galicia. De todas maneras, otro tópico gallego es que dice que Galicia tiene un estupendo mar, las rías, bueno, son lo que son y no hay que darlas a conocer, pero en cambio la carne, la carne de cerdo, el cerdo gallego que hay en la raza, y después con las vacas, con la rubia gallega, que es una carne extraordinaria, y de hecho hace poco una vaca rubia gallega la ha nombrado, que ha dado la mejor carne del mundo, ¿no? ¿Se siente usted más cocinero de mar o de carne? ¿O de pescados o de carne? Hombre, reconozco que me siento un cocinero muy muy de mar, porque mi ubicación está pegada al mar, ¿no? Entonces tienes como una influencia, es que el salíter está metido a mí. Y aparte me encanta el mar, no solo para trabajar a costa de él, sino que me gusta hacer surf, y disfrutar del mar, entonces en todas las vertientes. Entonces yo me siento un poco pescado, pero, insisto, creo que la gran tapada en Galicia es la huerta, y la huerta es maravillosa, es maravillosa, y esto es yo creo que el gran reto de dar a conocer también el tipo de esta huerta, entonces me siento más de mar, sí, pero también me siento privilegiado por tener una huerta increíble, a lo mejor para acompañarlo, hacer platos más de huerta, y las carnes son maravillosas, que creo que esta es la gran ventaja de Galicia, la diversidad. Profesionalmente, ¿en qué momento diría que se encuentra? Espero que en el punto de partida. Espero que no esté arriba todavía. ¿Cuál cree que es el rasgo de su carácter que mejor define su cofino? Te voy a poner uno, o puedo hacerlo de ahí. Puedes ponerme los que quieras. Por un lado, yo creo que tenemos un punto que es la sencillez, que me gusta mucho, es decir, no me gustan los alardes, sino la sencillez, y creo que tiene una magia increíble. Por otro lado, creo que este optimismo, que siempre tenemos estas ganas de hacer cosas y tal, yo creo que se transmite también en ganas de seguir buscando cosas. Yo creo que esos son los rasgos que más definen el cofino de la cocina mía, el optimismo y la salud.